El esfuerzo cuando aún queda por delante lo más duro de esta decimosegunda etapa del Tour de Francia. Ahora pasa justo por la cima Roberto Torres. Así pues de momento ha conseguido ya coronar en primera posición el primero de los grandes puertos. Y ahí tienen por detrás al Ale Cubino, que está intentando conseguir su victoria de etapa aquí en el Tour de Francia. Observen, se han quedado con él Perichole, Nelson Rodríguez, Udo Valls y Richard Viren. Así pues García Camacho ya no está con él y tampoco Oliverio Rincón. Muy pronto ha atacado el Ale Cubino, no obstante lleva a unos buenos compañeros para cuajar una escapada. Y más si tenemos en cuenta que por detrás Indurain no se va a preocupar o se preocupará lo más mínimo en estos hombres que lleva por delante. De todas formas es muy pronto para atacar. Esperemos que el Ale se encuentre en forma y mantenga ese ritmo hasta el final. Yo lo veo francamente difícil pero él mejor que nadie sabe las fuerzas que tiene. Todos estos corredores que marchan en este grupo están bastante alejados en la general. Llevan en torno al medio minuto de adelanto sobre el grupo de Miguel Indurain. El mejor en la clasificación es Richard Virenque. Pero desde luego sí que son buenos compañeros momentáneamente al menos para la Udelino Cubino. Porque Udo Bols, Oscar Pelicholi y Richard Virenque, lo mismo que Nelson Rodríguez, son hombres que se defienden extraordinariamente en la alta montaña. Pasó ya por lo tanto Roberto Torres, cabeza de carrera en el Col de Peyresur. Todavía 96 kilómetros para que finalice esta duodécima etapa del Tour de Francia para Roberto Torres. Algunos más para el resto de los 168 corredores que continúan en cabeza. Recuerden que la última diferencia de Torres sobre Thierry Marí era de dos minutos y medio. La desventaja con respecto a Roberto Torres de 4 minutos y 34 segundos. 4'34 por lo tanto, la ventaja que mantiene Roberto Torres con respecto a Richard Virenque que ha conseguido la tercera plaza en este alto, en este Col del Peyresur. Va a obtener aquí una buena cantidad de puntos y es que Richard Virenque está luchando además por la clasificación de la montaña. Ahí tenemos en cabeza del pelotón del líder de Miguel Indurain a José Ramón Uriarte. También está Luc Leblanc, Alex Zule, Tony Rominger situados en las primeras plazas. También podemos ver a Vladimir Pulnikov, a Piotr Grumov. Está bien acompañado tanto Miguel Indurain como Tony Rominger por distintos hombres de su equipo. Está Nescartin, está Unzaga y observen ahí en la parte superior de sus pantallas a un Portolami que sigue bien clasificado en la general. También Fede Chávez en la parte final, en la parte derecha de su pantalla. Oliverio Rincón que ha entrado de nuevo ya en este grupo. Así pues de momento están prácticamente todos y a 5'32 ha bajado mucho la ventaja en la parte final de este puerto para Roberto Torres. Está el equipo MAPE y el equipo de Tony Rominger mucho mejor organizado que la subida a Otacán. Ahora están con Rominger los hombres que tienen que estar y deberán de ayudarle como es lógico hasta llegar al final que es cuando la etapa se va a poner dura. Por lo tanto, encima del Col del Peire Sur, a 96 kilómetros para el final, cabeza de carrera Roberto Torres a 2 minutos y medio, Thierry Marie a 4 minutos y 34 segundos. El grupo formado por Laudelino Cubino, Oscar Pelicholi, Udo Boltz, Richard Virenque y Nelson Rodríguez y a 5'32 el grupo de Miguel Indurain que toma ahora posiciones en el descenso. Ha tomado incluso unos metros de ventaja con respecto a sus rivales. Significa todo ello que el grupo de Cubino lleva en estos momentos 58 segundos de adelanto sobre el grupo de un Miguel Indurain que está haciendo una sensacional bajada a este Col del Peire Sur. En total 18 kilómetros de bajada por la vertiente oeste del Col del Peire Sur. Y con esta situación vamos a dar paso de nuevo al tenis Copa Davis España-Alemania. Realizar un kilómetro en la subida al Peire Sur este grupo de cabeza que sigue rodando con muchas fuerzas. Yo creo que en el Peire Sur ya va a haber alguno de estos conversionantes para flaquear. Y finalmente en Nidardviden ya cada uno marchará con las puertas que pueda para intentar conseguir la victoria de etapa que es el objetivo único y primordial de los seis corredores que forman este grupo. Pelicholi, Buffo, Nelson Rodríguez, Lale Cubino, el hombre del Kelme, Udo Boltz y Richard Virenque. Un corredor que ya tuvo una destacada actuación en Otacán. Se quedó aproximadamente a tan solo dos kilómetros hasta el final. Y porque el ritmo de Miguel Indurain era auténticamente duro, lógicamente por el interés que tenía por descolgar a su gran rival Tony Rom. Situación de carrera. Este grupo de seis hombres con Cubino, Virenque, Boltz, Nelson Rodríguez, Logan Dufo y Oscar Pelicholi llevan 45 segundos de adelanto sobre Fiarri Marí, dos y medio sobre Roberto Torres, mientras que el grupo de Miguel Indurain se halla a cuatro minutos y trece segundos de este grupo de cabeza conducido ahora cuando estamos a punto de llegar ya a la cima de las PEN por la Udelino Cubino. Como les decía anteriormente, la PEN se ha cruzado en 58 ocasiones a lo largo de las 80 ediciones anteriores del Tour. Ahí ataca Richard Virenque para coger los puntos en la clasificación de la montaña, donde va a acabar adelantando muy posiblemente cuando termine la etapa de hoy a Peter Dekler, se lo está poniendo difícil Oscar Pelicholi, insiste Richard Virenque, que pasa, que va a pasar en primera posición por la cima del Col de Aspen, 1489 metros de altitud, segunda de las cuatro dificultades auténticamente grandes que tienen que pasar los corredores en el curso de esta duodécima etapa. Bien, qué ventaja les ha sacado Richard Virenque al resto de sus compañeros de fuga. Primera posición por lo tanto para Virenque, a tres, cuatro segundos lo hace Oscar Pelicholi, mientras que el resto de jugados, Bolt, Buffo, Nelson Rodríguez y Cubino, lo van a hacer a 18 segundos de Richard Virenque. Colocándose los protectores para el pecho, un poco de papel aunque sea para proteger el pecho del sudor, básicamente con el aire que siempre es fresco en las bajadas a esta altura, se cogen muchos resfriados y por eso los corredores intentan protegerse del aire en la zona de descenso. Y ahí tienen a Richard Virenque, a 15.38, el mejor clasificado de este grupo y que claramente está pues luchando para ser el líder de la montaña el último día en París en este Tour de Francia. Peter De Klerk pierde muchos minutos en la clasificación general, así pues no es un corredor ya con posibilidades, puesto que aún quedan muchos puertos donde Richard Virenque puede conseguir muchos puntos para conseguir este mayor líder de la montaña. Volvemos a ver al pelotón con los hombres de Manesto en la primera posición, Marino Alonso, el ritmo algo más cantino en este grupo respecto a cabeza de carrera, que vamos a ver con cuánto han conseguido coronar el puerto de Pei de Sur. Ahí tienen a Thierry Marí, que de momento sigue luchando, la zona ahí absolutamente neutra, sin ninguna posibilidad de volver a alcanzar a los corredores que son cabezas de carrera. Va a perder mucho tiempo y enseguida será alcanzado por el pelotón de Miguel Induray. Todavía tendrá una larga zona de bajada del Col de Aspen para recuperar fuerzas. Thierry Marí en concreto 13 kilómetros de bajada con un desnivel de 634 metros y el 5% de desnivel medio por la vertiente oeste. El Col de Aspen es más floja la zona de bajada que ha sido la vertiente de subida, donde la pendiente media era del 6%. El siguiente pasa ahora Thierry Marí a 2 minutos y 12 segundos de Richard Virenque. Todavía debe andar Roberto Torres intercalado entre el francés del Castorama y el grupo de Miguel Induray. Y atención porque este hombre, Richard Virenque, ha pasado por la cima del Col de Aspen con media hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización que daba un final a las 6 y 20 de la tarde y un promedio de 31 kilómetros a la hora. Pues se está rodando rapidísimo con media hora de adelanto sobre el horario intermedio y la verdad es que con esta rapidez que se está disputando la dura y difícil jornada de hoy, más de uno puede pagarlo muy caro además cuando se llegue a la última ascensión del día al Luz Ardidad. Ahí tiene a Richard Virenque, que sigue rodando con esos metros de ventaja que consiguió al buscar la puntuación en el puerto de montaña. Lógicamente ahí no tiene una situación especialmente interesante para él, puesto que de momento yo creo que le sigue interesando rodar en el grupo, pero ha podido ver como su ataque era seco, se le veía con muchas fuerzas, justo ha mirado así un poco con cierto desprecio a Periccioli cuando veía que estaba intentando arrebatarle la puntuación y la verdad es que sin problemas ha podido alcanzar la puntuación. Ese es un grupo que va mucho más desfogado y recuerden, la cabeza de carrera con Richard Virenque, con algunos metros de ventaja sobre sus compañeros, estos cinco hombres que le acompañan en el grupo de carrera. A 2.12 pasó Thierry Marí, dentro de muy poco va a hacer su paso por la cima del Col de Aspen, el grupo de Miguel Indurain. Richard Virenque que afronta ya esos kilómetros de descenso con 15 segundos de adelanto sobre el resto de sus compañeros de escapada. A 2.12 pasó Marí, todavía mantiene Richard Virenque una ventaja sustanciosa sobre este grupo de Miguel Indurain que en estos momentos alcanza a Roberto Torres que está a punto de coronar el Col de Aspen con Miguel Indurain a la cabeza a poco más de cuatro minutos y medio para llegar a Richard Virenque. El Tour afronta la prueba reina de los Pirineos. Indurain defiende su liderato en una etapa con siete puertos de montaña, entre ellos el mítico Tourmalet. Vamos a terminar este telediario como lo comenzábamos, con información sobre la etapa reina del Tour de Francia. El final de la etapa en Luz Ardidén, pero todavía no han llegado ahí. Vamos a conocer si ha habido alguna novedad con respecto a nuestra anterior conexión. Adelante, buenas tardes. De nuevo, Toni Rominger ha vuelto a pasar problemas en esta segunda etapa de montaña del Tour de Francia. Cuando quedaban cinco kilómetros para finalizar la ascensión al Tourmalet, ha perdido contacto respecto al pelotón. Lógicamente, esta vez Miguel Indurain no ha querido atacar. Quedan muchos kilómetros aún, 35, para el final de la etapa, pero lógicamente eso es un buen síntoma de cara a pensar en esta posible victoria final en este Tour de Francia por parte de Miguel Indurain. En la cabeza de carrera en estos momentos desea tan solo para Richard Virenque, que ha pasado con 2 minutos 39 segundos de ventaja por la cima del Tourmalet respecto a Lale Cubine. Es decir, también que Pantani, que había atacado por detrás en el pelotón, está a 5'46 y ese pelotón con Miguel Indurain, de líder, a 8 minutos 30 segundos de Richard Virenque. Dentro de unos minutos esta misma cadena les ofrecerá ese final de la etapa de hoy. Nosotros vamos a recordarles en titulares las principales noticias que les hemos contado. Saludamos ahora a los espectadores de la primera cadena que se incorporan a la transmisión de esta duodécima etapa del Tour de Francia. Lourdes, Lutard Viren, 204 kilómetros. La cabeza de carrera ha cruzado ya hace unos instantes por la cima del Col del Tourmalet. A 35 kilómetros del final le quedan ya bastante menos a este hombre, Richard Virenque. Cabeza de carrera con 2 minutos y 40 segundos de ventaja sobre la Oguelino Cubino. 3 minutos sobre Peliccioli. A 3 y medio está Nelson Rodríguez. A 4'16, Lovandifo. A 5 y medio, Udo Bois. A 5'45, Marco Pantani. A 8'23 pasó Thomas Davy. A 8'34, el grupo de Indurain, donde Tony Rominger ha pasado graves apuros. El impuesto en los últimos 5 kilómetros de ascensión se quedó descolgado Tony Rominger que merceda al gran trabajo efectuado por su compañero Yenunzaga. Le valió volver a entrar dentro del grupo. Tenemos ya a Richard Virenque dentro de los últimos 25 kilómetros de carrera. El corredor francés que lógicamente está entregándose a fondo en esta bajada asumiendo riesgos también, puesto que le quedan aún unos kilómetros difíciles. La última ascensión a Luzardinén es un puerto también bastante duro. Un puerto de 13 kilómetros 700 metros de longitud con una pendiente media del 7,5. Y aunque no tiene rampas excesivamente duras, es un puerto muy, muy continuado, donde no hay un solo descanso durante toda la ascensión. Lo cual dificulta aún más, junto lógicamente con los distintos kilómetros que se llevan en las piernas, el trabajo de los corredores. Richard Virenque, el corredor del Pestina, el equipo de Miguel Moreno y de Bruno Roussel, que intenta la segunda victoria de etapa consecutiva después de la gran victoria de Luc Leblanc en Otacamp. Sería la tercera para su equipo, para el conjunto de Miguel Moreno. La tercera también consecutiva para un corredor francés después de las obtenidas por Jackie Durant y por Luc Leblanc. El compañero de Richard Virenque, que está poniendo toda la carne en el asador, se formó una escapada en la ascensión al Pérez Sur, formada por Ignacio García Camacho, Laudelino Cubino, Oscar Peliccioli, Oliverio Rincón, Udo Pol, el propio Virenque, Nelson Rodríguez. Posteriormente se quedaron García Camacho y Rincón, entró Logan Dufault, ellos hicieron juntos la ascensión al Pérez Sur, también a la Spen, en la subida al Tourmalet, tercera de las cuatro grandes dificultades montañosas del día que fueron ya seleccionando los seis hombres de cabeza hasta quedar tan solo Cubino y Richard Virenque en la parte final, pero en los últimos cinco kilómetros el Bejarano ha acusado tremendamente el esfuerzo y ha pasado por la fina del Tourmalet con dos minutos y cuarenta segundos perdidos sobre Richard Virenque. Es curioso el descenso que está haciendo Richard Virenque, pidiendo tiempos a todo el mundo y por cierto, casi todo el mundo le va animando en este descenso que es vertiginoso. Incluso yo creo que haya estado una pequeña broma a alguien en una moto. Ha tenido valor y tiene valor Richard Virenque. Ahí tenemos otro corredor que llega realmente roto en el Tourmalet. Thierry Marie, el corredor que marchaba escapado, un hombre que lo ha intentado desde lejos y que perdía ya mucho tiempo, como podían ver, por la cima del Tourmalet. Así pues, un hombre que aunque esperaba encontrarse mejor en la alta montaña en este Tour de Francia, está manteniendo aproximadamente su nivel habitual en las etapas de alta montaña. Quien sí ha mejorado era Richard Virenque, también en los días previos al inicio del Tour de Francia que comentaba que el corredor francés podía por fin llegar en mejores condiciones de lo que le hiciera el año pasado a la presente edición del Tour de Francia y hoy en esta gran etapa lo está demostrando. Ya lo hizo en la subida a Otacan. Y observem... Ha pasado ya Richard Virenque, Luz Nardiden, ha hecho un descenso auténticamente... Luz Nardiden, perdón. Luz Nardiden, un descenso auténticamente vertiginoso. Vertiginoso se encuentra a 17 kilómetros para la conclusión y para afrontar la última subida nada mejor que reponer fuerza. Eso es lo que está haciendo precisamente, reponer fuerza después de ese vertiginoso descenso. Hay que saber qué es lo que... Nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo en la parte de atrás donde el hombre más peligroso para Virenque, sin duda alguna, es Marco Pantani, aunque estaba a mucho tiempo cuando se llegaba a la cima del Tourmalet. Ahí tenemos ya a Richard Virenque en los kilómetros previos a la ascensión a Luz Nardiden. Pantani que ha alcanzado a Udo Boll, pasó por la cima del Tourmalet, tan solo con 17 segundos perdidos el italiano con respecto al alemán. Vean qué posición, buscando la postura más aerodinámica para Pantani, pero bajando como estaba bajando Richard Virenque a más de 75 kilómetros a la hora, la verdad es que se va a hacer muy difícil para estos hombres recortar la ventaja que lleva el francés del Pestino. Es curioso, Bolt es un hombre con más envergadura, con más peso, debería de ir por delante. Pantani, las ganas que tiene de ganar, es el que marca el descenso que está haciendo también muy rápido, pero es el que Pantani no da pedales y antes Richard Virenque sí estaba dando pedales. Pantani está intentando buscar una posición lo más aerodinámica posible, lo que pasa es que eso siempre supone asumir algunos riesgos en los descensos de los puertos. El turmalet ha pasado ya a la zona más difícil de la bajada y recuerden Richard Virenque que estaba ya muy cerca de iniciar la última subida a Luz Arviden. Ahí va a pasar Marco Pantani bajo la pancarta, debería ser 20 kilómetros efectivamente para el final de la etapa, con 1-2 volt, como comentábamos, con mucho más peso, ha podido recuperar el tiempo que había perdido respecto a Pantani en el asunto al turmalet. Un Pantani que ha reaccionado tarde, un equipo carrera que se le ha lanzado algo lento, porque era evidente que la escapada de esos seis corredores que le había formado era muy peligrosa de cara a la victoria de etapa, no para la general, porque recuerden, el mejor clasificado era Virenque, a algo más de 15 minutos de un Miguel Induráin que ha vuelto a ver como Thomas Rödinger sufría durante la sesión al turmalet, sufrimiento que se puede repetir de nuevo en la ascensión a Luz Arviden. Sandro Quintarelli, el director deportivo del equipo, el favor ahora ya es el manager, siempre suele ir al volante del coche Sandro Quintarelli, el hombre que aconseja que entrega agua a Marco Pantani. Y es curioso como Marco Pantani, que es un hombre que suele tener como mayor defecto el atacar desde muy lejos, el anticiparse a la hora de atacar, sin embargo, esta vez ha medido mal sus fuerzas, ha esperado demasiado y la ventaja que lleva Richard Virenque puede ser buena para el corredor del Pestina, que inicia ya la ascensión a Luz Arviden, por lo tanto, le quedan aproximadamente 13 kilómetros y medio, todavía le queda un poquito para iniciar esa ascensión, aproximadamente 13 kilómetros y medio. Para Richard Virenque, recuerden, la última ventaja, la última referencia con respecto a la Udolino Cubino era de 2 minutos y 40 segundos en el curso de esta duodécima etapa, donde Miguel Induraino está atravesando problemas para salvar el Piedocir de la Spen, el turmalet, y la llegada a Luz Arviden, problemas en orden a ataques en cuanto a la clasificación general, porque desde luego está sufriendo porque la etapa de hoy es muy dura. La última referencia de Richard Virenque con respecto a Udo Bolt y a Marco Pantani se sitúa en torno a los 5 minutos y medio. Nunca subirás el turmalet, ni ganarás una etapa en el Tour, pero tú sabes que solo necesitas tenerse para disfrutar de acuarios. Acuarios, porque la vida es un deporte muy duro. Marco Pantani y Udo Bolt que seguían su persecución de un Richard Virenque que mantiene aún una buena ventaja respecto a los dos hombres, concretamente a Pantani que puede ser el rival más peligroso que le quede en esta etapa, puesto que a los otros, a los que ha ido dejando él, van a iniciar ya muy justitos de fuerza la ascensión a Luz Arvidenque, como pueden ver, está comenzando ahora sí ya el corredor francés del equipo Pestina. De momento por detrás sin problemas, Miguel Indurain que sigue tranquilo, acompañado de Ramón González Arrieta y de Gerard Rue, en el grupo de los favoritos, Röminger recuerden ha vuelto a entrar, pero realmente no transmite buenas sensaciones el corredor suizo en esta dura y larga etapa de montaña del Tour de Francia. Pues vamos a ver si en los 13 últimos kilómetros de ascensión hasta Luz Arviden vuelve a pasar problemas con el Röminger, lo mismo que le ha ocurrido en los 5 últimos kilómetros de subida al Tour Maledet, está estabilizada más o menos la situación de la carrera con Richard Virenque en primera posición a casi 3 minutos, la Udolino Cubino a 3.10, Pellicelli, mientras que Bufo está ya a más de 4 minutos, Bois y Pantani que se mantienen con una diferencia algo inferior ya a los 5 minutos y medio, mientras que el pelotón supera los 8 minutos de retraso con respecto a este hombre. Un pelotón escaso que nos queda al trabajo realizado, sensacional, trabajo realizado por los compañeros de Miguel Indurain en la parte final de la ascensión el Tour Maledet se quedó con apenas 15 corredores, aunque posteriormente en el descenso que se ha efectuado y mayores novedades han entrado algunos hombres más, tenemos por lo tanto ya a Richard Virenque en esta ascensión, cuyos primeros kilómetros la verdad es que no son de una extrema direta, tiene dos partes, los primeros 4 o 5 kilómetros son relativamente suaves y luego a partir de ahí las cosas ya empiezan a complicarse bastante para los corredores. La gran duda va a ser si Virenque puede aguantar el gran esfuerzo que ha realizado en esta etapa durante todo el trazado. Ahí tienen ustedes a Pantani con Wolf, que son los corredores más peligrosos, como venimos diciendo, para que Virenque no pueda ser el vencedor de esta etapa. Por cierto, que no estaría nada mal que nos enseñaran, nos mostraran la situación actual de Miguel Indurain con Tony Romicher. Y ahí empieza el puerto también para estos dos corredores, 13 kilómetros para el final de la etapa, para Marco Pantani, que ajusta ahora la presión de sus zapatillas, y uno bol, lógicamente ahí Marco Pantani debería lanzarse prácticamente en un ataque desaforado, para poder recortar esos cinco minutos aproximadamente que le lleva Richard Virenque. Ahí la labor de Miguel Moreno va a hacer también importante, justificando las fuerzas de su corredor, porque Virenque ha hecho una gran exhibición, ha trabajado muy duro durante toda la etapa, y lógicamente lo puede acusar en los kilómetros finales. Esos minutos de margen va a saber y va a conocer en todo momento el director del equipo gestina, han de ser importantísimos para justificar las fuerzas de Richard Virenque. De teranía y experiencia, no le faltan a Miguel Moreno para saber dosificar las fuerzas de su corredor. Estamos ya por lo tanto en la última ascensión del día, 13 kilómetros en total, para mil metros de desnivel, con una pendiente media del 7,5%, sigue a buen ritmo Richard Virenque, está seguido muy bien, y esto teniendo en cuenta, atención porque tiene problemas en el cambio, parece como si no le hubiera enganchado bien la cadena, mientras que Pantani y Udo Bolt están a punto de alcanzar ya a Logan Dufo, eso significa que se están acercando estos dos hombres al suizo, como Poco llevaba, según la última referencia, cuatro minutos, pero habrá perdido bastante más, y fue muy difícil establecer con el tipo de realización que estamos viendo, unas referencias, porque aunque continuamente ponemos nuestro comómetro en marcha, si el realizador no enseña a los corredores por el mismo lugar, pues se hace bastante complicado. Tres minutos y medio es la ventaja que tiene Richard Virenque, respecto a Cubino y Feri y Choli, que son los dos hombres que van por detrás, y aproximadamente cinco minutos y medio, respecto a ese grupo en el que ahora están Vol, Pantani y Lorandu, por ahí pues ha bajado solo 15 segundos la ventaja, respecto a la referencia concreta que teníamos en la cima del puerto del Tourmalet, cuando como pueden ver por detrás de momento, el equipo van esto que sigue ahí con tres hombres, Miguel Indurain, Gerard Riué y Ramón González Arrieta, controlando la situación perfectamente en cabeza de ese grupo de favoritos, en el que como pueden ver también marcha Charlie Motet, se encuentra Toni Rominger, Alex Thule, Vladimir Pulnikov y Armand de las Cuevas, aparece por ahí ahora el corredor francés de Castorama, un hombre al que habíamos visto muy poco en el desarrollo de esta etapa de montaña, decimosegunda etapa del Tour de Francia. Pues por lo tanto, al inicio de la ascensión del Col de Lutariden, se mantienen las ventajas, en torno a los cinco minutos y medio perdidos por Vol y Pantani, con respecto a Richard Virenje, mientras que el pelotón se mantiene aproximadamente a ocho minutos, ha vuelto a entrar por lo tanto Toni Rominger, y vamos a ver, vamos a ver de lo que es capaz el Suizo en estos trece últimos kilómetros de subida, una subida que él realizó en la temporada del 92, en la Vuelta a España, efectuando una sensacional ascensión, no parece encontrarse en el mismo estado de forma ni de salud, Toni Rominger que ahora conversa con Jesús Suárez Cuevas, no, no, no es Rominger, le había dicho que no está en muy buenas condiciones, y es de suponer que Miguel Indurain va a atacar en la subida de este puerto, porque tiene que rematar el Tour de Francia. Así ha desde luego gestos negativos, John Unzaga, ahí tienen a Diarne Ries, que también ha conseguido enlazar con el grupo de favoritos, recuerden que había pasado con un minuto y 44 segundos perdidos en la fina del Tourmalet. Parece que efectivamente, Vanesto empieza a imprimir un ritmo más alto en la ascensión de este último puerto, aquí sí que fue este día un buen momento para intentar descolgar definitivamente a Toni Rominger, el Tourmalet era demasiado lejos aún, pero aquí lógicamente, si Rominger vuelve a sufrir, va a ser ya difícil que se recupere, puesto que de aquí al final ya todo es subida. Por cierto, en este grupo había un par de corredores destacados, uno de ellos Alberto Eli, destacados en el sentido de que no acostumbran a aguantar también la montaña, como lo estaban haciendo hoy el italiano del GB, que está pues realizando también una gran etapa en esta decimosegunda jornada del Tour de Francia. Ya tienen esa debe ser la pancarta de 10 kilómetros para el final. Y la pancarta. Para la etapa, y efectivamente lo que ponía ahí falta perico, un Pedro Delgado que por cierto se ha acercado a este final de etapa, se encuentra también viéndola aquí en Luz Arriden. Pues con Richard Virenque, que ha cruzado ya bajo la pancarta de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, perdón, para la conclusión, Virenque le saca 3 minutos y medio a Nelson Rodríguez y la Odelino Cubino a 5.15. Están Pantani y Poult, mientras que el pelotón está aproximadamente a 8 minutos de este hombre que es cabeza de carrera en la ascensión, a Luz Arriden. Después de triunfar en la vuelta, Águila sigue ganando seguidores. Ahora con el Tour. Otra ronda de Águila para todos. Panorama de Trabajo Fiat Fiorino desde 1.220.000 pesetas Protector de Wilkinson tan afilada que tiene que estar entre rejas. Sus hilos protectores impiden que haya irritaciones y cortes, pero apura tanto como si no tuviera protección. No existe un afeitado más seguro. Protector de Wilkinson Panorama de lujo Fiat Fiorino desde 1.220.000 pesetas Gran Bretaña uno de los mercados más inaccesibles del mundo donde solo son capaces de abrirse camino las compañías más fuertes como Repsol que posee en este país una red de más de 400 estaciones de servicio Esta es la fuerza del petróleo Esta es la fuerza del Repsol Una de las 100 mayores compañías industriales del mundo Otra oferta irrepetible solo hasta el sábado 25% de descuento sobre lo ya rebajado en toda la moda bolsos y zapatería Rebajes irrepetibles en galerías preciados Rápido solo duran dos días El Jumper es el nuevo furgón de Citroën que se conduce como un turismo Es tan amplio y confortable que su marido después de trabajar con él llegará a casa dispuesto a pasar la aspiradora planchar las camisas sacarla basura Por fin he terminado ¿Todo? Sí Gracias Citroën Jumper No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti El 29 de julio el Libretón BBV sortea 20 Volvo 440 5 apartamentos y 3.000 hornos microondas El Libretón BBV Premios de Película ¿Sabes de qué va lo nuevo de Bitter Cass? Atrévete con los nuevos Bitter Cass pomelo y naranja amarga ¿Y ahora de qué vas? Despegue Richard Virense que se mantiene cabeza de carrera sigue rebando a un buen ritmo pero por detrás Marco Pantani ya lanzando su ataque definitivo ha dejado 2 volts y está rebando con fuerza para intentar reducir esos 5 minutos que teníamos como última diferencia respecto a este corredor que sigue realizando una gran etapa lo tiene lógicamente muy difícil Marco Pantani tendría que entrar en una crisis importante en el frantel del festín a Richard Virense que como decíamos puede conseguir su segundo triunfo de equipo de etapa consecutivo para el equipo festina después de la victoria de Luc Leblanc una noticia interesante también para el equipo a esto ya pasó a Bernal que ha incorporado al grupo así pues ya va 3 corredores junto con Miguel Induray y observen 5'53 el ritmo de Pantani no es demasiado bueno no va a tener pues prácticamente ninguna opción de alcanzar a un Richard Virense que marcha con auténticas ganas a conseguir su primera gran victoria en el ciclismo profesional pues a tenor de lo que se está viendo a tenor del ritmo que lleva Richard Virense también del que lleva Pantani no sabemos como vienen exactamente Nelson Rodríguez Pelucholi y Cubino de los cuales hace bastantes minutos que no tenemos imágenes todo parece favorable para que Richard Virense consiga un triunfo de etapa en el Tour de Francia además haciendo una jornada sensacional porque desde hace ya muchísimos kilómetros en marcha por delante primero dentro de aquella estapada con Pelichuel y Bolt Nelson Rodríguez Dufault y Cubino luego en los cinco últimos kilómetros de ascensión al Tourmalet abandonó ya la compañía de Cubino que se había quedado solo con el francés del Pestina a lo largo de la ascensión al Tourmalet ahí tenemos el paso de Marco Pantani bajo la pancarta de diez kilómetros para el final y continúa aumentando su ventaja Richard Virense ahora es ya de cinco minutos y cuarenta y ocho segundos y a pesar de que parecía que se había vaciado literalmente en los últimos cuatro kilómetros de ascensión al Tourmalet Richard Virense bajó muy rápido ahí prácticamente no tuvo tiempo de recuperar atravesando Luz Cansever comió y pebió el discípulo de Miguel Moreno y ello parece que le ha dado nuevas alas para afrontar esta parte final y estando ya en los últimos siete kilómetros la verdad es que va a encontrar fuerzas en su propia moral para alcanzar el triunfo cuando vemos como por detrás están tensando la cuerda Jean-François Bernat Ramón González Carrieta Miguel Ingrin y como pasó en Otacán no se ve por ahí delante a Toni Rominger que parece vuelve a sufrir como le ha sucedido en el Tourmalet está ahí prácticamente cerrando ese grupo y de nuevo Jean-François Bernat que está haciendo un gran gregario para Miguel Indurain Alex Tule hay que destacar también la etapa que está realizando el suizo por primera vez puede conseguir finalizar una etapa con los mejores el joven aún corredor del equipo de Manolo Sainz Vladimir Pundico Roberto Conti y Jean-François Bernat el hombre que está marcando el ritmo en estos kilómetros de la ascensión final a Luther Miguel pues ahí tenemos ese grupo que comienza ya a perder unidades de nuevo se queda Abraham Olano que había entrado en el descenso del Tourmalet en la cima del Tourmalet pasó en un grupo con Bortolani y Viarne Riz a un minuto y 44 segundos del grupo de Indurain sin embargo en el descenso volvieron a entrar todos ellos en este grupo y ahora como el ritmo ha vuelto a acelerarse por parte de los compañeros de Indurain de nuevo se empiezan a quedar Bernard Ramón González Arrieta Miguel Indurain Alex Dule Luc Leblanc Vladimir Pundico Fabel Tonkov son junto con Viarne Riz algunos de los hombres que ocupan las primeras plazas dentro de este grupo de escogidos cada vez más selectos y Miguel Indurain que ha vuelto a mirar hacia atrás a Benzi veía a Sonia Röminger si no lo ve muy claro va a dar orden de que se pese todavía mucho más ese grupo y después él intentará rematar la faena lógicamente está claro que Tony Röminger no lo está pasando bien puesto que como dice Miguel Indurain cuando Tony está bien está siempre en las primeras posiciones y ahí le pueden ver un poco camuflado en el centro de este grupo va a rueda de Miguel Indurain como marchó siempre durante la disputa del pasado Tour de Francia cuando Tony Röminger se encontraba pletórico de facultad desde luego hay que destacar la tarea de Alex Kuhle que está ahí aguantando la rueda con los mejores y Pierre Merrick el corredor danés del Jewis un corredor que ha ido muy poquito a poco esta temporada para intentar repetir esa quinta plaza que consiguió el año pasado en el Tour de Francia tienen de nuevo al hombre que es de cabeza de carrera le quedan 7 kilómetros y medio va a sufrir mucho aún aquí al final Richard Virenque puesto que este puerto es un puerto francamente duro y al francés lógicamente en cualquier momento le pueden fallar las puertas puesto que está realizando una exhibición sensacional en esta decimosegunda etapa del Tour de Francia observen ahí ya no va con el ritmo que llevaba en los primeros kilómetros de la ascensión resoplando incluso ya al corredor francés nacido en Marruecos que va a sufrir mucho de aquí al final de la etapa sí porque además en esos 7 kilómetros y medio y se queda clavado puede perder muchísimo tiempo Richard Virenque al que observamos justo en estos instantes cómo ha cambiado su actitud ya no es ese hombre que se va vaciando ya empieza a cabecear ese resoplido parecía indicar ya no puede más todavía 7 kilómetros es mucho hasta llegar al final tendrá que sacar fuerzas de flaqueza Richard Virenque que pasa ahora bajo la pancarta de 7 kilómetros para la conclusión todavía a pesar de que es amplia y cómoda la ventaja del francés va a defender tan solo de sus propias fuerzas el que pueda llegar como van a ver en esta duedécima etapa del Tour de Francia hay que beber agua para evitar la deshidratación por detrás todavía clarísima la ventaja de Virenque sobre este pelotón de Indurain que marcha a 9 minutos y 20 segundos de Richard Virenque aquí se está luchando por otra cosa más que por el simple triunfo de etapa está tensando todavía más la cuerda Jean-François Bernard y se está seleccionando aún más el grupo de Miguel Indurain de todas maneras sigue habiendo 9 minutos 20 segundos entre la cabeza de carrera Richard Virenque y este grupo en el que está trabajando en estos momentos Jean-François Bernard por cierto recordemos que por el medio todavía están Peliccioli Nelson Rodríguez Laudelino Cubino y Marco Pantani aunque Pantani parecía haber entregado ya haber arrojado la toalla ante su desventaja de 5'53 aunque desde luego por esta zona que está atravesando ahora Miranque con el 10% de desnivel le está pasando fatal el corredor de Miguel Moreno esto todavía no se ha acabado no se ha acabado porque la actitud que estaba tomando Miranque era un claro corredor que estaba totalmente roto cuando comienzan a cabecear se van a un lado a otro de la calzada de la carretera y lo pasan francamente mal se le va a hacer 6 kilómetros larguísimos a este hombre que están viendo y observen cómo cabecea cómo va que ya casi no puede le tienen que dar muchos ánimos para ganar esta etapa tiene que sacar fuerzas de flaqueza sentirse muy francés para ganar aquí en el sur de Francia de todas maneras podían ver que Pantani tampoco daba la sensación de ser el escalador que fue en el pasado Giro de Italia estamos intentando por todos los medios situar a estos tres corredores a Cubino a Nelson Notic y a Periccioli que vienen por detrás de Richard Virenque un hombre que ya anticipábamos va a sufrir mucho en estos kilómetros finales pero vamos a ver lo que pueden hacer los otros hombres que venían por detrás puesto que estos ya venían sufriendo desde el turmalet la última referencia de Virenque sobre Rodríguez Pelliccioli y Cubino era superior a los tres minutos ahí tenemos a Richard Virenque que está pasando bastantes dificultades como por detrás también parece que hay dificultades efectivamente porque según anuncia Radio Vuelta en estos momentos no lo ofrece la imagen de nuevo Tony Rominger se está quedando puede ser probablemente este corredor que ven ahí en estos momentos el suizo efectivamente que vuelve a quedarse descolgado el trabajo de Jean-François Bernard que ha sido sensacional y observen ahí Miguel Idurain que queda aún con un compañero en la primera posición de este pelotón así pues Tony Rominger que efectivamente está quedando descolgado le queda aún unos cuantos kilómetros para el final de la etapa así pues Rominger puede volver a perder hoy mucho tiempo aquí en la cima de Luzardine porque además ahí como pueden ver no hay ningún corredor de su equipo y tampoco lo tenía con él en esta imagen que nos ofrecía el helicóptero cuando ya marchaba descolgado y el trabajo de Jean-François Bernard que vuelve a ser sensacional recuerda este gran tour que hizo francés en 1992 ayudando a Miguel Idurain pues nuevas referencias a 7 kilómetros para el final cabeza de carrera es Richard Virenque con 4 minutos y 10 segundos de adelanto sobre el audelino cubino Nelson Rodríguez Oscar Pelicholi a 5 y medio viene Pantani mientras que el grupo de Indurain está a más de 9 minutos pero la noticia está ahí Tony Rominger ha vuelto a perder contacto con Miguel Indurain bueno este consultorio la verdad es que me ha dado un servicio durante este tiempo lo heredé de mi padre pero yo creo que ahora ha llegado un momento en que debería renovarlo super crédito personal al más bajo interés hasta 5 millones y 5 años con solo su garantía personal con un crédito así renuevo el consultorio ahora mismo super crédito personal del Santander el Citroën AX es el coche de aquellos que no invierten todo su dinero en su coche y este mes en apoyo a las medidas del gobierno Citroën AX First desde 899 mil pesetas nunca subirás el Tourmalet ni ganarás una etapa en el Tour pero tú sabes que solo necesitas tenerse para disfrutar de Aquarius Aquarius porque la vida es un deporte muy duro este es el grupo de escogidos con Jean-François Bernard trabajando fenomenalmente para Miguel Indurain Laudelino Cubino que ha abandonado atención la compañía de Nelson Rodríguez aunque lleva ya más de 4 minutos perdidos sobre el hombre que es cabeza de carrera Richard Virenque parece que en estos kilómetros transcurridos desde que quedaban 5 para la cima del Tourmalet hasta ahora que están aproximadamente a 6 para la conclusión ha recobrado fuerzas Laudelino Cubino por detrás pasándolo muy pero que muy mal Toni Rominger que tiene me parece que es a Fernando Scarpín como única ayuda atención porque Toni Rominger podría incluso perder su segunda plaza en la general tan solo le saca 49 segundos Armando Las Cuevas que si está aguantando de momento el ritmo frenético que está poniendo Jean-François Bernard también Indurain está Pulnikov está Armando de Las Cuevas hemos podido ver a Pavel Tonkov ahí tienen al corredor del equipo Lampre ese hombre del Festina es Pascal Herbé y tenemos ya a la cabeza de carrera a Richard Virenque a 5 kilómetros para el final sufriendo muchísimo también Richard Virenque todavía podría no tener todo decidido a su favor pero para ello tendrían que abandonarle por completo las fuerzas de todas maneras recuerden por ejemplo lo que le pasó Ramón González Arrieta en Pila en 1992 en el Giro de Italia cuando parecía que tenía una cómoda ventaja y el último kilómetro y medio se hizo absolutamente interminable para el corredor vasco entonces militaba en este mismo equipo que Richard Virenque en el Lotus Festina ahí le arrebató la victoria a Udo Bolt otro corredor que ha intentado la victoria de etapa con esa escapada en la jornada de hoy ahí tienen a Pantani que está a punto de alcanzar a Nelson Rodríguez y a Lale Cubino como pueden ver por delante el Bejarano así pues la verdad es que eso sí que ya pues da incluso más comodidad a la situación de Richard Virenque porque Pantani tampoco está subiendo a un ritmo absolutamente excepcional una pena para Lale Cubino que a 5 kilómetros aproximadamente de la cima del Tourmalet le ha dicho que no a Virenque que no podía seguir ahí entonces el francés ha decidido jugárselo el todo por el todo en solitario buscando el triunfo de etapa y por detrás Jean-François Bernard que de momento sigue tirando de Miguel Indurain con Vladimir Fulnikov Pavel Tonkov y la referencia ahí tienen respecto a Tony Rominger al que le cuesta seguir la rueda que le ofrece su compañero Fernando Escartín un Jean-François Bernard que suponemos dentro de no mucho dejará de tirar para dar paso definitivamente a Miguel Indurain que debe ser el hombre que termine la etapa Jean-François Bernard ya está casi desauto está haciendo un trabajo realmente impresionante y es el momento de que Miguel Indurain que mira hacia detrás lo pueden ver como está buscando a Tony Rominger que mira hacia detrás tome el relevo y se vaya hacia adelante y miraba hacia detrás también Armand de las Cuevas que pena que el realizador no haya continuado con ese plano para poder apreciar en su mayor exactitud la desventaja que lleva Tony Rominger con respecto al grupo de Miguel Indurain Pantani por delante que ha abandonado la compañía de Nelson Rodríguez y también la de Laudelino Cubino que después de un último coletazo de Punt de Honor vuelve a irse otra vez hacia abajo cabeza de carrera Richard Virenque apenas a 4 kilómetros para el final el corredor del Festina ya ha pasado tal vez lo peor para el hombre que dirige Miguel Moreno aunque la última parte de esta ascensión tampoco es nada fácil lo que pasa es que ya según se vaya acercando la línea de meta va a encontrar mayor moral y ello le va a servir para cubrir los últimos metros de ascensión y culminar así una sensacional jornada para Richard Virenque pero lo interesante está por detrás ahí tenemos a Jean-François Bernard que ha concluido ya su trabajo y que se descuelga por lo tanto afronta la última parte de ascensión Miguel Indurain que va a mantener ese ritmo poderoso para intentar sacar más segundos a Tony Rominger porque Piotr Grumov pasa ya por algún problema no puede mantener el ritmo que estará imponiendo ya en estos momentos Miguel Indurain y Armand de las Cuevas que puede ser el gran beneficiado de la etapa de hoy puesto que solo le separan 49 segundos de Tony Rominger y eso le podría upar a la segunda posición de la clasificación general lo mismo que Luc Leblanc que está también muy cerca tan solo 3 segundos del Letón que observen se está quedando así pues de las Cuevas y Leblanc dos franceses podrían pasar a ser segundo y tercero en la clasificación general del Tour de Francia Pascal Hervé un hombre muy batallador un corredor que ha pasado profesional esta temporada con 29 años un hombre que está haciendo un gran Tour de Francia también está perdiendo contacto respecto al grupo de cabeza donde sigue ahí Ángel Yesid Camargo el corredor colombiano del equipo Kelme también Alex Tule que ya hace algunos kilómetros que va a ir a la cola empezando a sufrir ya está Indurain con la labor de eliminar contrarios a base de tirar ya lo pueden ver como poco a poco van cayendo sus rivales pues tan solo se quedan ahí Alex Tule que lo está pasando ya mal Ángel Yesid Camargo también está Hernán Buenahora Luc Leblanc Vladimir Púlnikov Armando en las Cuevas y ha pegado un tirón fortísimo ahora Miguel Indurain a su rueda justo Pavel Tonkov y Luc Leblanc vaya jornada que puede ser para el ciclismo francés victoria de tapa colocan al segundo y tercero en la general Miguel Indurain que ha pegado un tirón fortísimo tan solo Tonkov Pulnikov y Leblanc que pueden continuar a su rueda mientras que de las Cuevas se queda e intenta entrar en el grupo Ángel Yesid Camargo estamos asistiendo a una repetición del día de Otacán como super Armando de las Cuevas con ese peculiar estilo pasando ostensiblemente la cabeza por encima del manillar ahí ha recuperado pero lógicamente ahí Armando de las Cuevas ya va a sufrir hasta el final y si vuelve a producir algún ataque Miguel Indurain el francés va a quedarse descolgado gran tour de Francia también de Luc Leblanc que no pierde en ningún momento la rueda de Indurain estamos viendo algo parecido a Otacán lo está haciendo Miguel Indurain y lo que sí está claro para los espectadores de televisión española es que están haciendo están viendo ustedes la historia porque Miguel Indurain está haciendo historia en este tour de 1994 pues ha reventado Miguel Indurain también a Pavel Tonkov Tomás Davi que había iniciado la ascensión con una ligera ventaja sobre este grupo le va a servir de gran ayuda a Armando de las Cuevas que estaba perdiendo comba totalmente y que tras la estela que le está marcando su compañero de equipo todavía abriga alguna ligera esperanza de incluirse en el grupo de Miguel Indurain pero con el ritmo que está poniendo ahí el Navarro le va a hacer dificilísimo a Armando de las Cuevas también poder mantener la rueda parece que se recupera Pavel Tonkov mientras que Ángel de Sir Camargo vuelve a descolgarse Tony Rominger que continúa perdiendo metros con respecto al grupo de Miguel Indurain y ahí los grandes beneficiados van a ser de las Cuevas y Luc Leblanc junto por supuesto con Miguel Indurain cuando tenemos ya Richard Vivenque a 3 kilómetros para el final parece que no se le va a escapar la victoria de etapa al corredor francés y los consejos de Siril Guimar hacia un Armando de las Cuevas que estaba perdiendo contacto y un Miguel Indurain de nuevo excepcional la verdad que hay que decir ha estado perfectamente arropado por su equipo en la zona de llano por Mauri por Nisboer posteriormente Marino Alonso José Ramón Uriarte y en estos kilómetros penales Vicente Aparicio Gerard Rue el corredor Jean-François Bernard y Ramón Chugonzález Arrieta que han dejado ya muy cerca de meta a Miguel Indurain que ahora es el encargado de finalizar el trabajo hoy el Tour de Francia puede empezar a quedarse en venciado puesto que los rivales que le van a quedar al margen de Rominger no son superiores a Miguel Indurain en la montaña y mucho menos en esta crono escalada final que va a quedar tan solo Vladimir Pulnikov y Luc Leblain que mantienen la rueda de Miguel Indurain que mira insistentemente hacia atrás para saber cuáles son sus posibilidades Luc Leblain que estuvo también a la rueda de Miguel Indurain en la ascensión atacada en un hombre que hace 15 años sufrió un accidente de tráfico donde murió su hermano ello le llevó casi a tomar las órdenes a hacer detalles tuvo una doble fractura de pilla y peroné de la que todavía le quedan aún secuelas que ascensión está haciendo Miguel Indurain que ha estado a punto de chocar contra esa moto vaya ataque que ha lanzado ahora Miguel Indurain hay que ver luego para que digan que no ataca Miguel Indurain que este año nos está ofreciendo una cara completamente distinta de sus posibilidades en montaña y atención porque 1.40 ya la ventaja de Miguel Indurain respecto a Tony Rominger y 55 segundos la diferencia entre Tony Rominger y Armand de las Cuevas que está empezando a sufrir así pues de las Cuevas en estos momentos sería segundo en la clasificación general pero vamos a esperar hasta el final porque Lugli Blanc está rodando muy bien y aunque tiene 3 minutos respecto a su compañero Armand de las Cuevas quedan a un kilómetro hasta el final y Lugli Blanc podría también tener opciones de pasar a ser segundo en la clasificación general y Marco Pantani y Marco Pantani que está a punto de alcanzar a Oscar Pelliccioli su compatriota integrado en el equipo Polti vaya jornada para el ciclismo francés con un más que previsible ganador de etapa en la persona de este hombre Richard Virenque que todavía lleva a ser de 5 minutos y 39 segundos sobre Marco Pantani al que todavía le quedan 4 kilómetros para el final a punto de alcanzar a Oscar Pelliccioli pero la carrera el Tour en definitiva se está jugando por detrás con un nuevo sensacional ataque de Miguel Indurain que tan solo han podido seguir en esta ocasión Vladimir Pulnikov y también Lugli Blanc el hombre que venciera al Navarro en los últimos metros de la ascensión a Otacán esta vez parece que va a ser su compañero de equipo el también francés del festina Richard Virenque el que consiga el triunfo está pedaleando ya Richard Virenque con la moral que da el saberse vencedor el saberse muy cercano a la línea de meta porque desde luego fuerza no le deben quedar prácticamente ninguna a Richard Virenque Pantani con esa desventaja de 5'49 se va a tener que conformar como mucho con la segunda plaza porque esos 5'15 que le enseñan ahora va a dejar ya totalmente desmoralizado al corredor italiano del conjunto del carrera cuya rueda se ha situado ahora Oscar Pelliccioli no nos enseñan las imágenes en las que Miguel Indurain está sentenciando el Tour le está sacando más de 2 minutos nuevamente a Toni Rominger y lo va a poner ya a más de 7 minutos Armand de las Cuevas que se va a quedar previsiblemente a más de 6 minutos pero está ganando un francés ahí está Richard Virenque ya en la parte final muy cerca de llegar a la última a la pancarta de 1 kilómetro para la conclusión esta es la zona más cómoda que los 5 kilómetros anteriores por los que ha atravesado el francés del equipo Festina ahora el realizador aquí ya nos va a dejar sin ninguna imagen de Miguel Indurain es una fiesta para el ciclismo francés las dos victorias que va a conseguir el equipo Festina en las dos grandes etapas de montaña disputadas hasta el momento y efectivamente hoy se van a confirmar algunos valores que apuntaban en buen sentido en el ciclismo francés como Luc Leblanc o Richard Virenque que realmente hay que destacar ha realizado una abstención sensacional de todas maneras yo creo que merecería más atención la imagen de Miguel Indurain que si bien el ciclismo francés está confirmando que tiene cierto futuro Miguel Indurain está sentenciando hoy la edición de 1994 del Tour de Francia puesto que dos minutos más respecto a Tony Rominger van a ser ya una losa absolutamente insalvable porque no olvidemos que Luc Leblanc que sigue siendo el mejor de momento porque es el que se mantiene con Miguel Indurain está a 8.35 de Miguel Indurain ahí le tienen efectivamente con Vladimir Pulikov que también está realizando una gran etapa pero lo que decíamos Luc Leblanc que puede pasar a ser el segundo la general estaría ya a más de 8 minutos sin lugar a dudas no cabría ninguna otra opción que algún problema físico de Miguel Indurain para pensar en que el Navarro no pudiera llevarse su cuarto tour consecutivo Pantani que continúa con su progresión abandona ahora a Oscar Pelliccioli pero le quedan todavía 3 kilómetros para el final Richard Viren que no va a tener ningún problema para ganar porque está fuerte ya en esta última zona fuerte lo mismo que Miguel Indurain al que solo le aguantan Pulikov y Luc Leblanc está a punto de llegar ya a los últimos mil metros Richard Viren que Miguel Indurain que venció en esta misma línea de meta en el año 1990 en el que era su segundo triunfo de etapa en el Tour de Francia después de que en la temporada anterior hubiese ganado en Coterez una estación que está muy cercana a esta de Luz Ardiden ahí tenemos ya Richard Viren que en los últimos mil metros nadie va a impedir el triunfo del corredor que dirigen Bruno Roussel y Miguel Moreno como nadie va a impedir y que Miguel Indurain alcance una mayor ventaja sobre el segundo en la clasificación general que bien podría ser Armand de las Cuevas pero a más de 6 minutos vamos a ver si Armand en esos 4 o 5 últimos kilómetros que le quedan de ascensión no pierde los 2 minutos y medio los 3 minutos de adelanto que lleva sobre su compatriota Luc Leblanc en la general lo que le significaría perder también esta hipotética segunda plaza que ya sí que ha perdido Toni Rominger ha sabido o significar bien en la parte central de la ascensión Richard Viren para no llegar asfixiado a estos 2 últimos kilómetros los está realizando con mucha fuerza aún el corredor francés ante el entusiasmo del público que como pueden ver mayormente es español pero que sabe apreciar también el buen trabajo que ha realizado durante toda la etapa el corredor francés del equipo festina seguimos sin referencias respecto a Toni Rominger pero observen ahí siguen solos Miguel Indurain Vladimir Púliko y Luc Leblanc que gran etapa para el equipo festina si finalmente consigue la victoria como va a conseguirla Richard Viren y si no consigue la segunda plaza se va a quedar muy cerca un Luc Leblanc que puede ser otra de las grandes revelaciones del Tour de Francia puesto que él mismo hablaba de estar entre los 10 primeros al inicio del Tour de Francia pero nunca creo que se le hubiera podido pasar por la cabeza estar tan bien colocado después de las dos primeras grandes etapas de los Pirineos la verdad es que Luc Leblanc fue operado este invierno de su rodilla derecha estuvo dos meses inactivo Luc Leblanc posteriormente en la Vuelta a España acabó sexto como triunfador del Gran Premio de la Montaña además y ciertamente hay que destacar la actuación del corredor que dirige Miguel Moreno que está casado además con María José una madrileña la alegría ya para su compañero de equipo Richard Viren que se va a convertir en el quinto vencedor en Luz Arviden a lo largo de las llegadas en la historia del Tour a esta estación en el 85 abrió el camino Pedro Delgado le siguió Dax Otto Lauritsen en el 88 Laudelino Cubino en el año 90 la última vez que se llegó aquí fue Miguel Indurain hoy el triunfo va a corresponder a Richard Viren que pero Miguel Indurain va a poner una piedra más en el edificio de su cuarto triunfo consecutivo en el Tour de Francia aventajando de nuevo en muchos segundos en más de minutos a sus rivales y distanciándolos aún más en la clasificación general donde va a concluir como claro vencedor al término de esta etapa de hoy como claro vencedor y magnífico vencedor ha sido es en esta duodécima etapa Richard Viren que vaya jornada que ha hecho el corredor que dirige Miguel Moreno ahí tienen a Richard Virenque vencedor de la duodécima etapa del Tour de Francia recuerden que él está situado en la clasificación general a 15 minutos y medio de Miguel Indurain por lo tanto su gran ventaja sobre el grupo de Indurain sobre el trío de Miguel Indurain no va a tener mayores repercusiones en la general este hombre es Marco Pantani el segundo en el orden provisional de la etapa en el curso de la ascensión a Richard Virenque la última referencia lo situaba a bastante más de 5 minutos de Richard Virenque un hombre que ha conseguido aquí su segundo triunfo de la temporada después de esta victoria que tuvo en una etapa de la Ruta del Sur Richard Virenque que ha alcanzado su mayor día de gloria desde que ese profesional el hombre que dirige Miguel Moreno y Bruno Roussel comenzó en la temporada 91 en el RMO está por lo tanto en su cuarta campaña como profesional el corredor nacido en Casa Blanca hace 24 años tan solo y que hoy ha conocido su mayor éxito a lo largo de estas cuatro campañas dentro del mundo profesional no va a poder rematar con la victoria por lo tanto Marco Pantani el doble vencedor de etapa en el pasado giro de Italia hoy cuando arrancó y además lo hizo con la gran clase y poderío que tiene Marco Pantani llevaba ya mucho tiempo perdido con respecto a Richard Virenque y al final no ha podido eliminar la desventaja llevaba pues casi nueve minutos cuando saltó del grupo donde ejercía su control Miguel Indurain y a pesar de que a lo largo de todos estos kilómetros le va a haber recortado bastante Marco Pantani a Richard Virenque no ha sido espacio suficiente como para alcanzar el triunfo que sí ha correspondido al corredor francés del equipo Festina tercera victoria consecutiva del ciclismo francés en este tour segunda tercera también para su equipo para el Festina después de las alcanzadas por Luc Leblanc y Jean Paul Van Potel y además el ciclismo francés que va a redondear una magnífica jornada colocando previsiblemente a Armando Las Cuevas o a Luc Leblanc como segundo en la clasificación general bueno después de ver a Marco Pantani es de suponer que veremos como llega Miguel Indurain que está abriendo cada vez más hueco con Tony Rominger aquí puede sentenciar como estaba previsto Miguel Indurain el tour de Francia 1994 Miguel Indurain va a batir ese bueno va a igualar ese récord de tour de Francia consecutivos ahí va a ser el cuarto y ya en próximos años naturalmente a igualar el de Edimer el de Anke Dill con cinco victorias en la gran ronda francesa ahí tienen a Marco Pantani camino de esta línea de meta en Luc Arviden la victoria para Richard Viren que consigue además de ese triunfo también el liderato en la clasificación de la montaña además va a aumentar va a mejorar sensiblemente su clasificación en la general él estaba en el puesto 17º-9 y se va a ir en bastantes puestos hacia adelante se acerca ya Marco Pantani que va a ser el segundo clasificado pero con mucho tiempo perdido con respecto a Richard Virenque y es desde luego asombroso como poco es asombroso que llevemos tanto tiempo sin ver imágenes de la subida de Miguel Indurain que está asestando ya el golpe definitivo al resto de sus adversarios en este Tour de Francia pero en fin ya se sabe como son las cosas aquí es curioso lo que incluso llegaba a publicar hoy un diario francés publicaba quien puede con Indurain y Adorni que es el gran ciclista que fue Adorni y viene como el comentarista de la RAID de la RAID de la televisión italiana esta mañana comentábamos con él y me decía que Edimer sencillamente Edimer por cierto que otro hombre que también ganó 5 Tour de Francia fue Fernari no el francés hay que dejarlo claro porque este hombre ha sido otro de los grandes en la historia del ciclismo como ese señor que tienen ustedes con el número 1 Miguel Indurain que va de amarillo y va a entrar en el último kilómetro de esta etapa que va a finalizar el Luzard Rident un lugar donde él ya comenzó a dar los primeros las primeras señas de su identidad de gran ciclista lo tendrán que recordar ustedes fue eso en la temporada de 1990 donde consiguió un sensacional triunfo de etapa entonces le sacó Miguel Indurain 6 segundos a Greg Lemon y 15 a Marino Lejarreta mientras que Claudio Chiapucci quedó a 2 minutos y 25 segundos un Claudio Chiapucci que hoy ha abandonado y que en aquella etapa era líder en el año de la revelación del italiano del conjunto del Carrera ahí tenemos a Indurain Pulnikov y Leblanc que están alcanzando ahora a la Udelino Cubino Oscar Pelicholi por lo tanto va a ser el tercero en la clasificación de la etapa y qué pena que la Udelino Cubino no haya podido rematar una actuación sensacional hasta que se llegó a los 5 últimos kilómetros del Col del Tourmalet donde se quedó ya totalmente sin fuerzas el corredor de Azarano por lo tanto Oscar Pelicholi tercero a 5 minutos y 51 segundos la Udelino Cubino que ha sido sobrepasado por un Miguel Indurain que continúa a un ritmo auténticamente portentoso le están aguantando bien Vladimir Pulnikov y Luc Leblanc el corredor del Festina desde luego es con Miguel Indurain el que mejor ha pasado estas dos etapas pirenaicas recuerden que fue primero en Otacán antes de ayer y hoy pues se va a quedar como poco en sexta séptima posición o sea que magnífica la trayectoria de Luc Leblanc que está empezando ya a luchar por un puesto en el podio por una de las tres primeras plazas en la general ahí viene Nelson Rodríguez vamos a ver si es alcanzado por el grupo de Miguel Indurain o tiene tiempo el colombiano para acabar como cuarto en la clasificación de la etapa piren que Peliccioli Nelson Rodríguez son integrantes de aquella fuga de seis hombres llega Nelson Rodríguez a siete minutos y un segundo y ahí tenemos a Miguel Indurain a Vladimir Pulnikov y a Luc Leblanc ampliando su ventaja sobre Tony Rominger que lleva ya bastante tiempo perdido aunque por ninguno de los canales de información que disponemos aquí ni por Radio Vuelta ni por las imágenes podamos apreciar con exactitud el tiempo que ha perdido en estos momentos Tony Rominger con respecto a Miguel Indurain que comprobará todo ello en la línea de meta Pulnikov que llega quinto la sexta plaza para Miguel Indurain lo han hecho a siete minutos y cuarenta y un segundos de Richard Virenque Miguel Indurain que ha sido el corredor que han visto ustedes entrar con esa diferencia superior a siete minutos respecto a Virenque vencedor de la etapa ahora llega Lale Cubino que ha hecho una magnífica etapa pero que el esfuerzo que ha realizado pues en el Tourmalet al final lo ha pagado una pena porque iba muy entero ahí tenemos a Richard Virenque el vencedor de la etapa como entra ha marcado un tiempo de seis horas seis horas ocho minutos treinta y dos segundos con una etapa como la de hoy además ha hecho calor realmente rotos han llegado los corredores aquí a Luzard y Dem pero el que va a llegar definitivamente roto es el corredor del conjunto MAPEI ya lo saben Rominger que hoy no ha podido aguantar ni al equipo de Miguel Indurain ni tampoco como es lógico al maillot amarillo del Tour de Francia todavía no llega Rominger estamos esperándole le está Ramón Pizarro tomando el tiempo al corredor suizo pero creo que en la etapa de hoy Rominger ha puesto punto final como aquel que dice a sus aspiraciones a ganar el Tour de Francia y mucho me temo que con la situación tan penosa que está atravesando Rominger que no se encuentra físicamente bien pues a lo mejor opta por algo que todos todos naturalmente no deseamos pero que entra dentro de las posibilidades porque hoy va a acabar realmente roto aquí viene un trío formado por Ángel Yesid Camargo Hernán Buenahora y Pavel Tonkov recuerden que el grupo el trío de Indurain llegó a 7.41 por lo tanto pasan ya prácticamente dos minutos y todavía iniciativa la presencia de Tony Rominger la llegada para Camargo Buenahora y Tonkov porque